Es una situación preocupante, creemos que es ahorita un caso paradigmático que hace ver precisamente uno de los principales problemas que aquejan al presupuesto de las universidades, que es la corresponsabilidad que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal en el sostenimiento de las universidades que de acuerdo al marco legal vigente tienen que cumplir. El problema que vive la Universidad de Veracruzano está demostrando que se requiere de un nuevo marco regulatorio que obligue a los distintos órdenes de gobierno a cumplir con sus compromisos. Sin embargo, los alumnos en la marcha del viernes pedían un 5% y igual los académicos, ¿es más viable un 5%? Esto es relativo, podríamos decir un 6, un 7, un 8%. Siempre es deseable contar con más recursos, pero también está el aspecto de las finanzas públicas, locales, cuáles son las posibilidades reales para poder otorgar determinados porcentajes. ¿Entonces no es tan viable un 5%? No lo sabría, no tengo información, o sea, no tengo los datos de la Universidad Veracruzana. Sé que el 3% propuesto en voz de la propia rectora, yo bueno, sabría recursos adicionales a la asignación que se tuvo en 2015 y a lo autorizado para 2016. Es decir, pero los números específicos de cuánto sería, no tengo ese conocimiento. A su consideración, ¿cómo ve esta movilización de la UB? Sería la segunda a nivel nacional, la primera fue con la Universidad de Guadalajara, que también pasó por una situación igual financiera. Sí, no, bueno, pues es un caso interesante. Yo creo que es muy adecuado que la comunidad universitaria se manifieste en defensa de su universidad estatal. O sea, definitivamente, todas las manifestaciones públicas de la sociedad civil, de la propia institución, de los poderes, como fue el caso del Senado de la República, la semana pasada emitió un punto de acuerdo en donde recomienda a diferentes instancias para establecer medidas para solucionar, o sea, para asignar los recursos pendientes por parte del gobierno del Estado. ¿Y qué opina de que participen autoridades en estas manifestaciones para exigir el pago en las universidades? Sí, bueno, depende de la situación local de cada una de las universidades. Hemos visto la manifestación pública de miembros de la comunidad de la Universidad Veracruzana, como también en días pasados lo vimos en la Universidad Autónoma de Morelos, en donde se plantearon diferentes sectores de la comunidad para apoyar a la universidad. Gracias. 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 Gracias.